Mi primera boda muestra el vestido de novia que se puso para el evento. El jueves, el primero de septiembre, en todas las salas del país. ¡Natalia! ¿Vas a tirar el ramo? Felicitaciones con él. Muchas gracias, sí, muy contenta, un poco nerviosa con mi boda. No sé dónde se metió el novio, espero que no me deje plantada en el altar. Pero bueno, sí, llegó, pero se escapó, porque no lo veo. ¡Qué atuendo moderno, qué novia moderno! Es una novia del 1800 que lo que hice fue tijeretearla. Bueno, y digamos que un poco trash, porque me puse unas botas ahí, el ramo negro. Bueno, ahora me hice el tocado. Sacamos el escote que usaste el sábado, ¿qué escote? Ah, pero está, ¿eh? No sé por cuánto tiempo, pero estar está. ¿Cómo le pasaste con ese escote y los halagos? Yo con el escote, estoy en el mejor momento, nunca tuve tanta teta. Imaginate. Expectativas me imagino que todas, porque no entra un alma acá. Es impresionante la convocatoria. 1500 invitados a mi boda con Daniel Händler. Muy contenta, a la mía vinieron dos personas. A esta de ficción, miren, 1500, de la que esa fe. Y además el catering no lo pago yo, así que está perfecto. Sean todos bienvenidos. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos a mi primera boda. Qué simpática que eres. Sí, sí, sí. Muy simpática. Si sufrís mucho a causa de...